Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Elizabeth. Hoy vengo a hablaros de libros de bolsillos, pequeños, bonitos y baratos. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de libros de bolsillo, y de lectura en bolsillo, y de lectura en formato bolsillo, porque qué bien están los libros de bolsillo. Además, sobre todo para mí, que ya sabéis que yo soy así, una kamikaze de la literatura y de la lectura, y prefiero tener una estantería con libros pequeños donde quepan más, a tener una estantería llena de libros en tapadura. Entonces, a mí me gustan mucho los libros de bolsillo. Por tres razones, son baratos, no pesan, ya sabéis que yo la mayor parte del grueso de mi literatura lo hago fuera de casa, y necesito leer en formatos que no pesen, porque si no me dejo la espalda. Y además, que un libro pese puede hacer que un libro no me guste. Y luego después, como son pequeños, en la estantería caben más. Entonces, prefiero tener 500 libros en bolsillo que tener ediciones de tapadura y tal, porque caben más. A mí me gustan mucho. Entonces, es verdad que son un formato muy cómodo y tal, pero normalmente cuando yo veo a los compañeros enseñando libros y tal, veo sobre todo las ediciones en tapadura, las ediciones originales y tal, y yo disfruto un montón de este tipo de literatura, sobre todo en verano, que te vas a la playa, que te vas a la piscina, que no vas a ir cargando con un mamotreto. Porque es verdad que yo normalmente, cuando no quiero ir cargando, me llevo el lector digital, pero es verdad que si te vas a la playa o te vas a la pici, y sobre todo si te vas tú sola, que es algo que a mí me pasa mucho, si te vas a dar un paseíto desde la playa a la Victoria, a la Caleta, pues claro, tú dejas tu bolsa ahí en la playa, con tu lector de libros digitales, cualquiera a lo mejor te lo puede quitar, pero el libro de bolsillo, pues mira, si alguien mete la mano en el bolso y te lo roba, pues tampoco vas a sentir tanto su pérdida, y yo soy muy amante de este formato. Tengo dos truquis, porque sí que es verdad que los libros de bolsillo se deterioran mucho, y sí que es verdad que la tapa blanda de ahora no es la tapa blanda de antes. Entonces, ahora hay ediciones con la tapa blanda muy, muy, muy blanda. Entonces, es verdad que hay que tener cuidado, porque se deterioran muy fácilmente, yo creo. Entonces, un truco es forrarlo. Yo forro todos mis libros de bolsillo, o normalmente tiendo a forrar todos los libros de bolsillo, porque se mantienen mejor y luego la tapa no se arruga y tal. Y luego me gusta el tacto de cómo quedan las tapas forradas. Entonces, con forro de libro, o sea, un forro de forrar los libros de mis hijos a principio del curso, pues forro este tipo de libro. Y luego me gustan mucho este tipo de marca páginas. En general, este tipo de marca páginas me gustan mucho para todos los libros que no son en tapa dura. Me gusta mucho para todos los libros que no son en tapa blanda, porque tú esto lo metes, esto los habéis visto 50 millones de veces, pero si no los habéis visto, pues ya os los enseño yo. Haces así con la goma y dejas el libro cerrado. Y de alguna manera consigues, lo puedes mover un poquito para el centro, y de alguna manera consigues que la tapa no se combe, no se doble, no se quede así para arriba abierta. Y este tipo de marca páginas a mí me gustan mucho, ya os digo, para todo tipo de libros, pero sobre todo para los que tienen la tapa bastante blanda. Yo tengo unos cuantos y esto habrá por 3.000 millones de sitios, pero yo siempre los compro en la casa del libro, me gustan mucho. Entonces, hoy vengo a hablar de algunas ediciones que tenía yo por casa, que están muy bien y que, oye, si no queréis compraros el libro en tapa dura o si no queréis gastaros el dinero porque no conocéis al autor y queréis probarlo, pues están muy bien. Os voy a hablar, por ejemplo, de esta edición de Dune. Yo lo compré hace un par de veranos, me lo leí, junto con esta sacaron la edición de tapa dura, ilustrada, muy bonita y tal, pero muy aparatosa para alguien que lee fuera de casa. Esta edición está muy bien, tiene la traducción revisada, y no pesa nada. Es un ejemplo de cómo hacer un libro que es un tochal, hacerlo cómodo y hacerlo fácil de llevar. Tiene 769 páginas y la verdad es que está muy bien de peso y es muy manejable y está muy bien. Luego, otro problema que nos encontramos muchas veces con las ediciones de bolsillo es el tema de la letra, que la letra es muy pequeña y es verdad que eso puede ser un hándicap si no leéis muy bien de cerca, pero es verdad que este libro, para lo grande que es y para el autochamen que es, pues está muy bien, porque la letra es más que decente para un libro tan grande, que está tan condensado, está tan pequeño, tiene una fuente y tiene una letra que está muy, muy, muy bien. Otro que me gustaría recomendaros en edición de bolsillo es Stephen King, que tiene 14.500 millones de novelas, porque tiene 14.500 millones de novelas, y yo creo que menos la última que ha sacado, las demás las tenéis todas en edición de bolsillo. Yo, por ejemplo, los que estoy comprando suyos los estoy comprando en bolsillo y, por ejemplo, la trilogía Mercedes, pues la compré en edición de bolsillo. Para probar el autor, por 10 euros está muy bien, la tengo entera en esta edición. La letra también está bastante bien, cómoda, manejable, blandita, la metes en el bolso y no te enteras de que la llevas. Otras ediciones que me gustaría recomendaros, también en bolsillo, son las de bouquet, que están saliendo ahora con este tipo de pasta. Es verdad que es más dura que la tapa blanda, porque es verdad que es más dura que la tapa blanda. A mí no me gusta demasiado, porque, no sé, no me gusta demasiado. Quizás porque los lomos de este tipo de ediciones me cuesta mucho abrirlos y partirlos. Ya sabéis que yo soy una kamikaze de la literatura y que me encanta partir los lomos de los libros. Entonces, estas ediciones como que tengo que forzarlas mucho para abrirlas. Aquí tenéis a Nelo, por ejemplo, que es una edición especial que salió por 6,95 euros y por 6,95 euros, ¿quién no lee esta novela? Porque gastarse más dinero en esta novela es un pecado. La saco como ejemplo un poco de este tipo de ediciones que están saliendo ahora y que la verdad es que están muy bien. El otro día, por ejemplo, me compré la librería del señor Livingston, que yo no lo tenía, porque no lo tenía, y lo compré por 6,95 euros en este tipo de edición. No con esta tapa mate, sino la cubierta era con brillito, no era mate la fotografía, y estaba muy bien. Y es súper manejable, súper pequeña y se mete en cualquier sitio. Y la verdad es que por 6,95 euros probáis a Mónica Gutiérrez, que está muy muy bien. Es una novela maravillosa, ideal para leer en invierno, pero que también la podéis disfrutar un montón en verano. Y ahí han salido un montón de libros especiales, un montón de ediciones especiales de este tipo, también a 6,95 euros. La compré en El Campo y allí había 200.000 novelas, si queréis probar un autor, si queréis probar una novela, si queréis compraros algo puntual para leerlo en un tren, para leerlo en un autobús, o pues yo qué sé. Luego, otra que tenéis en edición de bolsillo también es Elizabeth Benavent. Yo leí hace muy poquito El Arte del Engañar al Karma, no lo compré cuando salió, y ya pues lo fui dejando, lo fui dejando, y el otro día fui a la librería y había salido ya en esta edición. Me costó 9,95, por 10 euros, pues leo a la autora y que nadie ha leído esta novela. Me ha gustado mucho, la verdad, y las novelas de Elizabeth Benavent, yo creo que de nuevo, menos la que está en la que acaba de sacar, yo creo que las tenéis todas, todas, todas de bolsillo. Otra con unas ediciones preciosas de bolsillo es Agatha Christie. Estas ediciones que han sacado de Bukech, yo tengo aquí El asesinato de Robert Alcroy, pero hay muchísimas, ¿no? Con estas portadas así tan coloridas y tan bonitas. Son preciosas, no pesan nada, pero nada de nada. Y es que por 8,95 euros te lees un libro de Agatha Christie y tan a gusto. Me gustan mucho porque en el lomo de los libros, dependiendo de si es de Poirot o es de Miss Marple, tiene así un emblema. Aquí, por ejemplo, tenemos El bigote de Poirot. Así que esta novela me gustó, no me gustó especialmente, pero la verdad es que no es de las de Agatha Christie que más me ha gustado, pero me gustó mucho. Y otras ediciones también de las novelas de Agatha Christie que tenéis en bolsillo son las de las películas que se han adaptado últimamente. Muerte en el Nilo, La Casa Torcida, Asesinato en el Orient Express, que son también súper manejables, súper finitas y que cuestan nada, no llegan ni a 10 euros. Y lo que tienen en la portada es el cartel o el póster de la película. Es negra la edición y luego en la portada tiene el póster de la película. Y esas ediciones también, por menos de 10 euros, están genial para leer a la autora. A otros que tenemos en edición de bolsillo también es a los señores Mola, que van a sacar ahora la siguiente parte de esta saga, o no sé si va a ser una saga, si van a ir enganchados o no, o tendrán algo que ver unos con otros. Lo que no sé y me he planteado mucho últimamente es que ahora que sabemos que Carmen Mola son tres señores, ¿qué sentido tiene que se siga llamando Carmen? Ya no hay como misterio, no sé, no me gusta demasiado, pero claro, tampoco van a cambiar el nombre. Bueno, en fin, que los señores Mola también lo tenéis en edición de bolsillo. Si os da curiosidad porque queréis leeros, no paráis de escuchar hablar de ellos, si queréis leeros la última novela y no os habéis leído las anteriores, pues podéis probar. Y por 9,95 puedes comprar las anteriores. Yo tengo estas dos, yo no las compré, me las prestó mi amiga Julia, que por cierto se las tengo que devolver. Yo me he leído las dos primeras, La novia gitana y La repúrpura. Os hice un vídeo extensísimo por Instagram cuando tuve el COVID. Por cierto, me lié a ir a hablar, como no podía estar con nadie, pues me lié a hablar con vosotras. Y os conté mis impresiones sobre estas novelas. La verdad es que yo no les voy a quitar lo que incuestionablemente tienen. Y es que son divertidísimas, o sea, son entretenidísimas. Es un producto hecho para devorar muy rápido. Y es un producto que se beneficia de ser devorado muy rápido. Porque a más rápido lo lees, menos le ves las costuras. Sobre todo yo creo que los lectores así más principiantes con este género. El que ha leído ya mucho thriller y tiene ya muchos palos dados con este tipo de novela, pues sí que tal. Pero el que no ha leído mucho thriller, lo lee muy rápido y tal. Pues a lo mejor no cae en algunas cosas que dices tú. Es que hay algunas cosas que no. Pero incuestionablemente son entretenidísimas. Son súper piscineras y súper playeras y súper camperas y súper en donde estéis. O sea, esto se lee, os podéis leer. Y el que me falta aquí, que no sé cómo se llama, creo que es La Nena. Os las podéis leer de un tirón, campo, playa, piscina, en un autobús haciendo un viaje. Ya sabéis que yo cuando voy a Cádiz hago viajes muy largos en autobús. Y agradezco este tipo de lecturas que se leen rapidito y que no me exigen mucho. Así que la verdad es que ya os digo, yo las he leído y las he olvidado. La verdad, si os tuviera que contar ahora un poco el argumento de estas dos novelas, pues la verdad es que no sabría muy bien qué deciros de ellas porque no las recuerdo demasiado. Pero sí que reconozco que esos libros para leer en el momento y entretenerte en el momento están muy bien. Y ya para cerrar me gustaría también recomendaros dos libros en edición de bolsillo de una autora que me gusta muchísimo, que descubrí hace muy poquito y que tenéis muchas novelas suyas también en edición de bolsillo. Os voy a hablar de Rosa Montero y tenéis por aquí la ridícula idea de no volver a verte, que por 7,95 que vale esta edición, por favor, haceros un favor a vosotros y a vosotras mismos, comprarosla, leerosla y disfrutarla porque es que es un libro absolutamente precioso y maravilloso y genialísimo y qué libro más bonito. De verdad, qué bien escribe Rosa Montero y qué bonito es este libro. Y tengo por aquí uno del que no os he hablado tanto, que lo leí a principios de año, que es Pasiones. Este vale 8,95 y es un viaje por algunos de los amores más tumultuosos y más mediáticos de la historia. Pues tenemos a los duques de Windsor, a León y a Sonia Tolstoy, a Juan Ana Lucaya, a Felipe el Hermoso, luego tenemos a Joko Onor y a John Lennon, que son dos personajes que a mí me encantan, pues a Lewis Carroll, a los Borgia, en fin. ¿Qué son historias? Son un repaso por estos amores así tan testuosos de la historia de la humanidad y es muy entretenido, se lee muy rápido, es muy cortito, no pesa nada, esto lo metes en cualquier lado y a leer, porque esto es maravilloso. Y la verdad es que es un libro que me gustó un montón. Lo leía a principios de año y creo que no lo he mencionado tanto como debería haberlo mencionado para lo que me gustó, porque me lo hizo pasar súper bien, o sea, me entretuvo muchísimo. Y es un poco así como Historias de Mujeres, de Rosa Montero también, un repaso que era un repaso por mujeres muy influyentes en la historia de la humanidad, pero tampoco es exhaustivo y es un libro que además me gusta a mí mucho, es un libro que da mucho para conocer a un personaje, a una pareja concreta y si te gustan, si te dan curiosidad, tirar un poquito del hilo y hacerte con libros o bibliografía, películas o buscar documentales que hablen de ellos y ellas y ahondar un poquito más en la que te llame la atención. Es un libro que disfruté un montón y ya os digo, no os lo he mencionado mucho durante el año para lo mucho que me gustó. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós.